¿Qué tal estáis? Bueno, me imagino que ya sabréis que tras la detención de Durof en París, en Francia, un juez brasileño ha ordenado el cierre de Twitter, o de X, yo prefiero llamarlo Twitter, en Brasil. Bueno, en este cierre, la respuesta de Elon Musk ha sido crear una cuenta en Twitter que se llama Alexander Files, o sea, los archivos de Alexander, en el que Elon Musk y X o Twitter, en este caso, expone todos los motivos por los que este juez habría ordenado el cierre de Twitter en aquel país, en Brasil. Y los motivos son muy fuertes y son dignos de ser conocidos. ¿Por qué? Porque eso sucede ahora en Brasil, pero visto lo visto puede suceder en cualquier parte del mundo. Es más, Kamala Harris ha intervenido recientemente y ha dicho que en Estados Unidos debería suceder algo similar, ya que Twitter no es como Facebook. Y todo ello, a pesar de que el propio CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, pidiera perdón hace poco por la censura que había llevado a cabo en esa red social, en las elecciones estadounidenses, la farsemia, etcétera, etcétera. Pero vayamos con lo que dice aquí un hilo bastante interesante de lo que dice Twitter sobre el juez este, Alexandre Moraes. Vamos a ir traduciendo. En decisión del 18 de agosto, Alexandre de Moraes justificó alguna de sus órdenes ilegales. En resumen, explica que cualquiera que intente exponerlo a él o a sus cómplices, de cualquier manera debe ser silenciado en nombre de la democracia. A continuación nos centramos en las acusaciones de Moraes contra un senador brasileño en funciones, Marco Doval, basadas en las publicaciones de Doval en las redes sociales. Por estos delitos, entre comillas lo ponen, Moraes ordenó a las plataformas silenciar al senador Doval, bloqueando todas sus cuentas en las redes sociales en violación de los artículos 5 y 220 de la Constitución Federal brasileña. Aquí ven un texto bastante largo, os lo vamos a dar al traductor. Moraes alega que el senador Deval cometió un delito en el siguiente post, ahora eliminado, al denunciar al jefe de la Policía Federal, Fabio Álvarez Schorr, por actuar como hombre de confianza de Moraes y violar los derechos humanos de los brasileños bajo órdenes de Moraes. Señalar que Moraes y el jefe de la Policía Federal están involucrados en violaciones de derechos humanos es hoy un delito en Brasil. O sea, fijaos que en todos los países se tiende a lo mismo. Hoy vengo al público a denunciar un grave problema que está afectando a la integridad de nuestra nación y la seguridad de nuestros ciudadanos. Se trata del delegado de la Policía Federal, Fabio Álvarez Schorr, quien actuó como capataz del ministro Alexandre de Moraes, cometiendo graves violaciones contra la Constitución y los derechos humanos de los brasileños. Este delegado, hasta entonces desconocido, se ha estado escondiendo de las redes sociales, pero Brasil necesita saber quién está ejecutando las órdenes ilegales de Alexander de Moraes. Schorr ha estado irrumpiendo en casas con órdenes de allanamiento, incautación ilegales, apuntando con armas a la cara de niños y confiscando teléfonos celulares también de niños. Estas acciones son inhumanas e inaceptables y se llevan a cabo bajo la falsa bandera de la Policía Federal, cuando en realidad son órdenes directas de Alexandre de Moraes con la connivencia de este cobarde delegado. Además, es importante resaltar que Fabio Álvarez Schorr desapareció de las redes sociales después del asesinato del agente de la Policía Federal, Wilton Tapajós, en 2012. En ese momento, Schorr también era agente y luego se convirtió en delegado. Fue testigo en el proceso ya que estuvo involucrado en la operación Montecario, que investigó a Carliños Cacho e Ira. Después del crimen ocurrido en 2012 y el miedo que se extendió entre los policías federales involucrados en la operación, Schorr desapareció por completo de las redes sociales en 2013, probablemente por miedo. Quiero aprovechar esta oportunidad para comunicar a la prensa y al público en general que se está utilizando indebidamente a la Policía Federal. Cuando se dice que la Policía Federal determinó, investigó o acusó, en realidad es Alexandre de Moraes quien está detrás con el consentimiento del delegado Fabio Álvarez Schorr. Este delegado ya está en la lista de la Corte Penal Internacional y no fue por falta de aviso. Siempre he advertido que cumplir órdenes ilegales es en sí mismo ilegal. Que se le apunta esto a la Policía Española. Recibí denuncias de miembros de la propia Policía Federal que ya no soportan ver tantas injusticias. Están empezando a expresar la indignación que sienten. No sólo por la ejecución de las órdenes ilegales, sino por los males adicionales que este delegado impone a los patriotas y ciudadanos inocentes. Es lamentable que personas dedicadas a la protección y seguridad del país estén siendo traicionadas por quienes deberían ser sus líderes. Brasil, es hora de dar a conocer a este delegado. Su nombre ya aparece en la Organización de Estados Americanos y en la Corte Penal Internacional. Y sólo será cuestión de tiempo que se haga justicia. A continuación se muestra un mensaje que recibió de un grupo de policías federales indignados. Este hijo de tal es el delegado Fabio Álvarez Sor que durante años logró permanecer en el anonimato sin fotos en internet. Es el responsable de arrestar a patriotas inocentes y de hacer llorar a miles de niños por sus padres. Invadió la habitación de la pequeña hija del periodista Eustaquio para quitarle el celular a un niño y también acusó a Bolsonaro. Este cobarde tiene que hacerse famoso. Se trata de un estallido y una denuncia de un problema grave que ya no puede ignorarse. Brasil necesita conocer la verdad y exigir justicia contra quienes abusan de su poder y violan los derechos de los ciudadanos. Sigue esto, ¿eh? De manera similar, Moraes considera un delito que el senador Deval haya republicado en su red social Instagram su vídeo publicado por la adolescente Marina Wolf Pedro Eustaquio, hija del periodista Osvaldo Eustaquio Filio. En el vídeo, los niños firmados eran víctimas del jefe de la Policía Federal, Fabio Álvarez Sor, por presuntos abusos cometidos durante la ejecución de órdenes de allanamiento e incautación. Más. Según Moraes, la publicación ahora eliminada del senador Doval también era un delito porque amenazaba con exponer la conducta criminal de miembros de la Policía Federal que actuaron bajo la dirección de Alexandre de Moraes. Amigos y conocidos de la Policía Federal, quiero compartir con ustedes un mensaje sumamente importante sobre la responsabilidad individual en el cumplimiento de órdenes ilegales. Recientemente, en una conversación con los máximos dirigentes del gobierno estadounidense, se destacó que desde los juicios de Nuremberg se ha reconocido internacionalmente que los individuos no pueden escapar de la responsabilidad legal simplemente afirmando que estaban siguiendo órdenes superiores. Entonces, apúntenselo a agentes españoles. Este principio refuerza que la defensa de sólo cumplir órdenes ya no exime de responsabilidad individual por actos que violan los derechos humanos. Los agentes de la Policía Federal de Brasil deben ser conscientes de esta gravedad que va desde la pérdida del pasaporte hasta la confiscación de bienes y pasar 22 años en régimen cerrado. Estamos trabajando en conjunto con otros organismos internacionales de derechos humanos y ya hemos recopilado los nombres de todos los policías federales que aparecen en cada investigación. Investigadores, peritos, agentes y delegados que actuaron ilegalmente al ejecutar órdenes de detención, allanamiento e incautación, entre otros. Otras ilegalidades ya denunciadas y ya incluidas en nuestro expediente. Aún queda mucho por hacer a favor de quienes violaron los derechos humanos, ya sea cumpliendo una orden de su superior o no. Es impresionante la riqueza de detalles que tenemos sobre cada miembro de la Policía Federal que contribuyó a acciones ilegales. Sabemos en qué procesos trabajaron, qué decisiones inconstitucionales tomaron y qué acciones violaron los derechos humanos. Disponemos de una lista extensa de estos agentes de policía y todos ellos tendrán que rendir cuentas de sus acciones, ya que en todas las investigaciones ya hay pruebas suficientes de que se han cometido crímenes contra los derechos humanos. Ya no hay lugar para excusas como solo sigo órdenes. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles en nombre de todo el trabajo que nos vienen aportando, tanto en Estados Unidos como en Brasil, desde hace años. Más. Moraes también cuestiona la siguiente publicación del senador, ahora eliminada. Moraes ni siquiera afirma que la publicación sea falsa. Su queja parece ser que la publicación lo avergonzó a él y a la Policía Federal de Brasil. Informe. El operativo de seguridad de las delegaciones en la reunión del G20, que tendrá lugar en Brasil en noviembre, está amenazado por falta de dinero, recordando que la DIP barra PF es responsable de esta seguridad y está ocupada realizando operaciones políticas a instancias de AM, a Alexandre Moraes. A continuación se muestra el documento que obtuvimos hoy, senador Marcos Doval. Es decir, por lo que vamos viendo, el problema de este hombre, del Moraes este, es que cierra X en todo un país porque se le ataca a él. Bien, sigamos. Finalmente, Moraes considera un delito que el senador Doval dijera, perdón, Doval dijera que investigaría a la Policía Federal cumpliendo órdenes de Moraes, ya que las referencias del senador Doval a una investigación eran intimidantes. En el Brasil de hoy, dirigir palabras intimidantes a quienes están en el poder es un delito. El STF investiga a la Policía Federal desde principios de año. El STF investiga a un grupo de policías federales que trabajaron bajo el gobierno anterior y que solo cumplían órdenes. Como vengo diciendo, cumplir órdenes ilegales también es un delito como lo establece nuestra Constitución y el Código Penal. Todas las órdenes que el ministro ha pedido a la Policía Federal que cumpla constituyen ilegalidades, sea para los que mandan, sea para los que las cumplen. Hoy es este grupo, mañana serás tú. La PGR no estuvo a favor de las detenciones en el operativo, incluido un policía federal que escoltaba a Bolsonaro, pero el ministro desestimó el comunicado de la PGR. Las ilegalidades de las que Sarkunis ha acusado al ministro Alexandre de Moraes implican una serie de acciones controvertidas y supuestamente inconstitucionales. Y aquí ve abajo el despacho en original, en inglés y en portugués. Vea el pedido original, el inglés y portugués. Bueno, esta es toda la información que de momento, hay bastante más, que de momento está sacando X a través de una cuenta llamada Alexandre Files para explicar los motivos por los que ha sido cerrado X, o sea, Twitter, en todo Brasil. Es decir, cierran una plataforma de redes sociales en todo Brasil porque un ministro o juez del gobierno brasileño se ve atacado en varias de esas publicaciones y es el propio juez el que decide que se cierren esas publicaciones o de lo contrario eliminará toda la plataforma para todo un país como Brasil. Me parece, fijaos que a mí lo que haga Elon Musk y tal, pues me da un poco igual porque creo que es lo que todo el mundo pensamos que es. Pero en realidad repito lo que dije ayer, en X ahora mismo y en Telegram hay libertad de expresión. Podemos utilizar esas plataformas para difundir la información que queramos. Esto que está sucediendo en Brasil puede suceder en cualquier lugar del mundo. De hecho, la Unión Europea también anda detrás de X y por supuesto detrás de Telegram. Entonces, parece que es lejano porque sucede en Brasil, pero puede ser cercano en breve. Y veis con estos ejemplos, o sea, que no se cortan ni un pelo, ni políticos, ni jueces a la hora de censurar y lo hacen por informaciones que les afectan directamente a ellos, bajo el amparo de supuesta democracia, justicia y todo este follón. Es lo que tenemos con el agendismo, es lo que tenemos con el globalismo. Una dictadura que ya, bueno, yo creo que no es ni encubierta, que debería ser clara para todos nosotros. Ahí tenéis informaciones, ahí tenéis datos que demuestran que esta gente, la batalla en la que está esta gente, es la de acabar con la difusión de información que les pueda hacer daño. Y en este caso lo están haciendo con Twitter, lo harán con Telegram también, bueno, y lo están haciendo con Telegram. Y lo harán con cualquier red social que se salga del redil.